Somos de Teruel y nos gusta y procuramos ver todo lo que podamos. A nosotros nos encanta, sobre todo a ella, ya sale mañana en la escena de la boda. Ya ha venido también mi madre y entonces hemos decidido venir a verla. Nos han dicho que está muy bien, viendo el ambiente que hay aquí en la ciudad, pues... Hemos visto otras escenificaciones, pero esta en concreto no. Teruel ha vuelto a entrar en el túnel del tiempo que se detiene. Como saben, en el siglo XIII todos los escenarios están preparados para interpretar la leyenda de amor de Isabel y Diego. Está a punto de conocerse, Neusen Juanes, que Diego ha muerto. La primera escena de las 16 que sirven para contar la leyenda de Isabel y Diego está a punto de comenzar. Teruel, transformada ya en una villa medieval, sabrá en unos minutos que Diego ha muerto en la batalla. Una noticia falsa sobre la que se construye la tragedia. En breve se anunciará también la boda de Isabel de Segura con Pedro de Azaga. Comenzará así la edición número 23 de las bodas de Isabel de Segura. Una fiesta que por unos días transmuta la ciudad. Ajetreo. Es la palabra que mejor define la situación de lo que se ha vivido hoy en Teruel. En menos de 12 horas la ciudad se transforma en una villa medieval en la que 5.000 personas se mudan a vivir a las jaimas. Somos los primeros, a las 6 de la mañana estamos aquí. Uno cuando puede, si trabajamos hasta el jueves por la mañana, pues venimos por la tarde, pero bueno, ya esta noche ya está todo para empezar. Una vez que todo está montado, el siguiente paso es pensar en el menú del fin de semana. Vamos a comer aquí, bueno, hoy ya cenamos, pero en frío, salchichón, bueno, y mañana ya comeremos caldereta, cenar asado. Vino medieval, señora Hipócras. La receta creo que es del siglo XIII, siglo XIV y consiste en mezclar. Coges el vino, luego lo mezclas azúcar, jengibre y canela. Los que más esperan esta fiesta no han podido resistirse a ponerse sus mejores galas. Tampoco a pasear entre los 280 puestos del mercado medieval, en el que se han quedado fuera más de 100 comerciantes. Es una fiesta con mucha repercusión, está ahora nacional e internacionalmente muy, muy bien valorada y eso el mercado lo nota porque lo saben, se enteran y quieren venir. La gente quiere estar donde está lo grande y lo grande ahora mismo en cuanto a recreaciones históricas es las bodas de Isabel. Mañana Teruel amanecerá en el siglo XIII para vivir lo más grande de las bodas.